Atención, entérate que el mandatario cubano Raúl Castro llegó para dar un paseíto por Venezuela. Más adelante estaré dando más detalles de esta visita. Ahora hablaré del líder opositor Juan Guaylo. Márquez, ¿quién prometió públicamente reunificar al país suramericano? Todo esto pasó durante un recorrido en Vargas. Hola mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Gracias por visitarnos y participar. Bienvenidos. Continuemos con la información. Pongan mucha atención a esta nota. El jefe opositor Juan Guaylo prometió ayer reunificar a Venezuela durante un recorrido con miembros de Voluntad Popular en el estado Vargas. Es importante recordar que el sufriente pueblo venezolano confió grandemente en Guaylo y el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump para sacar del poder al dictador venezolano Nicolás. Maduro Morosi también ha diosdado cabello, pero no hubo éxito y ahora los ciudadanos venezolanos no saben en quién confiar. Cabe mencionar que Guaylo Márquez compartió un video a través de su cuenta de Twitter, en el que sale junto a integrantes del partido político y envió un mensaje positivo a todos los venezolanos. Escuchen bien esto, tenemos un reto enorme, reunificar a un país, reilusionar a una Venezuela posible, a toda una nación que ha insistido, que insiste, que construye, que sueña. ¿Qué mejor momento que hoy en la Guayra, la Guayra que tanto me dio y que tanto le ha dado a esta nación, con el mar Caribe, escoltándonos en este momento con la profundidad de un país que va a ser, que? Puede ser de reencuentros, de regresos, de sueldos justos, de democracia, expresó el político frente a todos. Es importante señalar que los venezolanos no han perdido la esperanza y seguirán luchando por la libertad, quieren ser libres en su hermosa tierra, un país sin dictadura, sin violaciones a los derechos humanos y la libertad de expresión, una nación donde se respeten los derechos de cada ciudadano. Cabe destacar que en los encuentros que sostuvo Guaidó con los guiareños, reafirmó su apoyo a la campaña Mi Voto Vale y los invitó a ser replicados de la misma para participar en la primaria. Convocada para el 22 de octubre del presente año. Por otra parte, la candidata opositora María Corina Machado está más que lista para enfrentarse a Maduro y derrotarlo en las primarias, el pueblo opositor venezolano confía que Machado saldrá. Victoriosa aplastando sin mucha piedad a Nicolás Moros y a toda su cúpula chavimadurista. También se sabe que Juan Guaidó Márquez también está más que listo para derribar a Maduro Moros y sacarlo. Del Palacio de Miraflores, pasando a otra información, Castro se vino a dar un paseíto por Venezuela por los 10 años de la muerte de Chávez. El expresidente cubano, Raúl Castro, llegó este sábado al país bolivariano para participar en los actos por el décimo aniversario de la muerte del exmandatario venezolano Hugo Chávez. Castro, quien viajó junto al primer ministro cubano Manuel Marrero, fue recibido en el aeropuerto internacional de Maiketía, que sirve a Quereques por la ministra chavista de Ciencia y Tecnología. Gabriela Jiménez, según transmitió el canal estatal venezolana de televisión, BTV. Hasta aquí la información, mis queridos amigos y amigas. Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Dios te bendiga muchísimo y te guarde siempre. Nos encontraremos en un próximo video. Informativo, hasta pronto. Chao, chao.